Raimundo Cruz, entrevista a... Raimundo Cruz te saluda, muy buenas tardes, 52 ciudades del país en Las Hadas. Muy buenas tardes, un gusto saludarte. En este momento y a esta entrevista que te vamos a regresar, la vamos a poder ver y escuchar más tarde de noche en nuestro portal www.enterados.com.mx. Mariana, a tu punto de vista, ¿qué opinas de la reforma educativa? ¿Qué opinas del examen de los maestros? ¿Qué opinas del desaguisado que tiene el secretario Chayefet? Mira, primero considero que tiene hecho un tiradero el secretario de Educación, Emilio Chayefet, el tema educativo. Y es lamentable que después de todo el esfuerzo que hemos hecho desde el legislativo para que hoy haya una reforma educativa, esté prácticamente tratándola de tirar a la basura. Yo quiero decirle a la gente que tuvimos que ser muy insistentes para que el PRI estuviese de acuerdo, nos ayudara a impulsar la comparecencia del secretario de Educación. Porque además creíamos pues sumamente importante que el secretario de Educación asistiera al Senado de la República, asistiera a la comisión permanente a explicarnos sus razones de por qué se ha venido dando, por qué se dio esta suspensión del proceso de evaluación docente, que es pilar de la reforma educativa. Y para Acción Nacional es fundamental que vaya y explique también el pago ilegal de la primera quincena de junio a los maestros que faltaron por más de tres días consecutivos a las aulas. Yo le pregunto a la gente, ¿qué pasaría en un trabajo común y corriente, pero en un trabajo como el que podemos tener cualquier mexicano, si no acudes a trabajar un día tras otro tras otro? Lo mínimo, Raimundo, es que te corren. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Mariana... Bueno, y también hay que decir, parte de las declaraciones del secretario de Milita y César, que dijo que llueve, trueno o relampague, pasara lo que pasara, habría evaluación. Entonces, yo creo que es el momento oportuno también para que el día de mañana en el Senado le cuestionemos esta violación que se está dando al Estado de Derecho y por qué con su negligencia está violando la Constitución y el derecho a la educación que tenemos los mexicanos. Y aquí hablo, por ejemplo, del caso concreto de Oaxaca y Michoacán, que el fin de semana, pues lamentablemente no se pudo llevar a cabo la evaluación. Y sí creemos desde Acción Nacional que se debe acabar con la simulación del gobierno federal con la falta de audacia para poder implementar estas reformas estructurales. Entonces, esta comparecencia se llevará en el celo de la primera comisión, de la comisión permanente, y también estarán compareciendo los consejeros del INE y posteriormente el secretario Emilio Chávez. Y estaremos escuchando las razones de la sustención de la evaluación docente al mundo. Mariana, se nos terminó el tiempo, pero te pregunto, ¿es de los secretarios que próximamente ya estamos vislumbrando que deja su cargo? Sí, pues yo pensaría que el presidente de la República va a tomar cartas en el asunto. Ha sido una burla todo lo que ha venido pasando con la reforma educativa y las evaluaciones. Y además te quiero decir que la desesperación de la gente, el hartazgo que hay entre la sociedad por esta falta de astucia, falta de pericia, falta de ganas, no sé qué es lo que le haga falta al secretario de Educación para que pueda hacer que la ley se cumpla y hacer lo necesario para que la reforma educativa, crucial para que México avance, pues siga su marcha. Hoy lamentablemente incluso estamos viendo pues un retroceso y un nulo apego a la legalidad. No puede ser, y pongo el ejemplo de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, ahí se concentran casi el 14% del total de maestros, el 16% de las escuelas del país. No podemos estar dejando a nuestros niños ni sin clases, ni podemos estar dejando a nuestros niños sin maestros, bueno, más bien con maestros que no tienen ninguna preparación y que ni siquiera admiten hoy Raimundo el que pueda siquiera hacerse una evaluación. Entonces yo espero que el presidente de la República, insisto, tome cartas en el asunto y que nos gustaría ver pronto un cambio de nombre ya en esta posición tan estratégica para que México avance. Gracias, estamos en comunicación. Mariana Gómez, Senadora de la República, buenas tardes.